hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal esta semana os traigo una de mis recetas favoritas ya que sólo con la elaboración del bizcocho os va a parecer una auténtica locura pero si encima la juntamos con esta maravillosa crema de queso os va a parecer esta receta una auténtica adicción así que vamos a por la lista de ingredientes y a preparar esta deliciosa tarta pondremos a precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y sin aire en el bol de la batidora pondremos los huevos junto con el azúcar y batiremos hasta que estos estén cremosos y hayan aumentado de volumen seguidamente añadiremos poco a poco el aceite añadimos la zanahoria rallada y cambiamos el accesorio de nuestra batidora seguiremos batiendo unos segundos más en el mismo bol de la batidora tamizamos la harina junto con la levadura y la canela seguimos batiendo a velocidad baja hasta que obtengamos una masa homogénea si quieres de manera opcional le puedes añadir nueces picadas a la masa vertemos la masa en nuestro molde y la extendemos para que quede esta lisa llevaremos el molde al horno y ordenaremos unos 35 minutos aproximadamente o al pinchar con un palillo que éste salga completamente limpio sacamos el molde del horno y lo dejaremos enfriar sobre una rejilla una vez que hayan pasado unos minutos desmoldamos nuestro bizcocho y lo dejaremos enfriar por completo encima de la rejilla para elaborar nuestra crema de queso primero pondremos la mantequilla en nuestro bol de la batidora y batiremos hasta que ésta esté cremosa seguidamente añadiremos el queso mascarpone y por último cuando ya lo tengamos batido unos minutos añadiremos poco a poco el azúcar gras batiremos la crema un par de minutos a velocidad máxima y una vez que la tengamos elaborada la llevaremos a la nevera y la dejaremos enfriar unos 20-30 minutos ahora que ya tenemos también la crema de queso completamente fría montaremos nuestra tarta una vez que tengamos nuestro bizcocho completamente frío lo cortaremos en tres partes para ello colocaremos una de las bases de bizcocho sobre la superficie que vayamos a presentar tenemos una de las partes de la crema por toda la superficie y seguidamente colocaremos el siguiente círculo de bizcocho encima de la crema y haremos exactamente lo mismo una vez más por último extenderemos encima de nuestra tarta una pequeña cantidad de crema de queso para que quede una tarta más rústica y por último podemos decorar nuestra tarta con nueces o como en mi caso colocando unas pequeñas zanahorias hechas con fondant si te ha gustado el vídeo darle a like también te invito a que te suscribas al canal para no perderte las próximas recetas nos vemos todos los domingos hasta el próximo vídeo chao